Pues a ver, chiflenles. Sí, está una muchachita, pero... Está, es como, está atropellada, no puede caminar. Ah, sí, ya fueron ahorita entonces, mire ellas. Si está atropellada, entonces ahorita le llevamos, no hay problema. Este, ¿quieren un cafecito? Sí, cafecito, claro que sí, a ver. Pásale por tu café y, este, este, Dante, en vez de abrazar el sarape, tapa a mi niña, porfa. Tápala. Acá hay más, tápala. A ver, ¿tenemos ropa? Mira, pásen, pásenle para acá, para este carro de acá, si son tan amables. ¿Eh? Sí, sarape es a ellos, sí. ¿Ya les dieron sarape ahorita? Para si no, bajaron unos y... Sí, a ver, sarape. Sarape, sarape. Y pasen acá por algo de ropa, un cafecito, acá hay café, vida. Sí, café, ropa. ¿Quieres tu mejor? ¿Quieres tu mejor? Un hombre, bien, así, sí. Ok. ¿Ya te dieron tu torta, hijo? Ya, gracias. ¿Cafecito te van a dar? También cafecito, ve, para que, un cafecito. Allá traen más, este, suéter solito, pero, ve, si no, espérame, si se sube es mejor a la valleta para no estorbar aquí. ¿Dónde? Ah, sí. Porque si no, van a pasar los de las bicis, sí. Y nos van a llevar. A donde hay más gente, le digo, ¿a dónde es? En el metro. Venimos de ahí, pero, ¿qué crees? Que andaban, yo creo, no sé dónde. Ah, sí. Ok.